Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a comentar, según nuestro título, sobre lo que es vivir en la verdad, o vivir en la mentira. Muchas veces hay una expresión dolorosa que sale de labios muy tristes, cuando la persona siente que había una mentira y que estaba viviendo una mentira. Es muy doloroso para uno de sacerdote, escuchar por ejemplo que una persona dice, mi matrimonio era una mentira. O cuando una persona dice, a mi amigo, a mi amiga, a mi novia, a mi esposa o a esposo, se le cayó la careta y apareció la verdad de la persona. Hay mucha mentira en muchos lugares. Muchas personas se sienten saturadas, cansadas de mentiras. La mentira ha entrado en el mundo de la ciencia. Hay una gran cantidad de informes, artículos, como los llaman ahora papers, publicados en revistas de gran prestigio. Hay estudios que luego tienen que ser retirados. Hay estudios que han sido pagados para llegar a una conclusión. Hay mentira en el campo de la ciencia. La ciencia debería ser el santuario de la verdad. Hay mentira en el mundo académico. Hay mentira en el mundo de la política. Es prácticamente una norma, mentir para llegar al poder. Hay mucha mentira y mucha hipocresía en la iglesia. Muchas personas se retiran de la iglesia precisamente porque encuentran mentira. De hecho hay un refrán muy antiguo que denuncia esto, ¿no? El cura predica, pero no aplica. Es una herida pavorosa la que hay en el tejido de la iglesia. Cuando pensamos lo que significa el evangelio y luego encontramos noticias tan terriblemente deprimentes, vergonzosas. Especialmente de nosotros los sacerdotes. Sacerdotes metidos en problemas de abuso, en problemas de alcohol, en problemas de dinero. Y en mayor o menor escala, pues eso nos ha pasado a todos los sacerdotes porque por alguna manera, por alguna razón, todos tenemos también que confesarnos. Antes de venir para este retiro yo también hice una confesión y procuro confesarme con frecuencia y voy en mi proceso de conversión. Pero eso significa que también hay mentira en la vida nuestra. Hay mucha mentira que está entrando por la gran puerta de la inteligencia artificial. Es lo que llaman los deep fakes. ¿Qué es un deep fake? Es una imagen, un sonido o un video que está muy, pero muy bien hecho y que representa, por ejemplo, a una persona diciendo algo que nunca dijo. Hay videos que realmente le producen a uno escalofríos. Seguramente ustedes han visto, toman personajes muy famosos. Entonces, por ejemplo, ponen al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, diciendo unas palabras que nunca dijo. Incluso en el mundo de la pornografía, esto lo están utilizando. Toman la cara de una persona, normalmente una mujer, una mujer muy famosa, y le ponen esa cara dentro de la película a una actriz, una actriz que es una actriz porno, y viendo la película, pues pareciera que esa persona famosa fue la que estuvo en esa escena. Entonces llega un momento en el que, como varios han advertido, ya no vamos a saber. Se necesitan cerca de tres minutos, tres minutos de sonido, para que la inteligencia artificial capte más o menos cómo hablas tú. Por supuesto, con solo tres minutos, el audio artificial que producen todavía es muy defectuoso. Pero sin querer darme importancia, piensen ustedes las horas de sonido de mi voz que están en ámbito público. Es decir, cualquiera puede entrenar con esas horas, y horas, y muchas horas, que yo aquí hay de predicación mía, puede entrenar un computador, y a usted le puede llegar un audio exactamente con mi voz, diciendo cualquier estupidez, perdón la palabra, soy Fray Nelson Medina y quiero contarles que me volví completamente ateo, y que la iglesia católica es una mentira, y es mi voz, y es mi voz. Y usted la oye y dice, pero si es él. Y luego te mandan un video y aparezco yo hablando. Es decir, el tema de la mentira es un tema supremamente profundo, y que tiene muchísimas ramificaciones. Piense usted, por ejemplo, en el campo de la afectividad. ¿Qué tanto se le puede creer a una persona que dice, te amo? Prácticamente por norma, en el diálogo que yo tengo con gente joven, la norma que tienen actualmente los jóvenes es que no creen en esa palabra. No creen cuando les dicen, te amo. La reciben y miran a ver, la reciben y vigilan. Y realmente mi recomendación, especialmente para los jóvenes es, por favor hazlo así, por favor vigila, por favor chequea, porque hay mucha mentira en todas partes, ya hemos dicho, también en la iglesia. Entonces, este tema, que a todos nos toca, y que nos toca desde tempranas edades, tenemos que abordarlo. Tenemos que hacer comparecer nuestras mentiras ante Cristo. Algo que es muy preocupante, si ustedes han tenido niños, sean hijos suyos o sobrinos, en fin, niños pequeños cerca, usted puede darse cuenta de un hecho que ya lo observaba San Agustín, San Agustín de Hipona, y es que la mentira surge en niños pequeños, aparentemente sin que nadie les haya enseñado. O sea, es como que el ser humano, de hecho para San Agustín, esa era una prueba del pecado original. Que niños pequeños caen en envidia, caen en injusticia, caen en mentira. O sea, realmente, lo del pecado original no es una historieta. Es que lo que dice el Salmo 51 es verdad. Pecador me concibió mi madre. O sea, uno desde pequeño tiene malas inclinaciones. Yo he conocido personas que han padecido abuso. Ustedes también, es algo muy doloroso. Pero también tenemos el caso de niños y niñas a los que nadie les enseñó a hacer cosas obscenas y las han hecho. Jugando, curioseando, con hermanos, con hermanas, con amigos, con amigas. O sea, de verdad, el corazón humano tiene una tendencia. Esa tendencia no es buena. Por supuesto, no todos cometemos los mismos pecados. No todo el mundo desde su infancia se mete con cosas obscenas. Pero la verdad es que cada uno de nosotros, si examina su pasado, encontrará cosas que nos hacen ver que es cierto que lo del pecado original, repito, no es un cuentecito. Es algo perfectamente real. Uno de los problemas de la mentira, terminada esta introducción, uno de los problemas de la mentira es que se ponen muchos vestidos. La verdad es clara. De alguna manera, la verdad es como el crucificado. La verdad va desnuda. En cambio, la mentira sabe ponerse muchos, muchos vestidos. Entonces, yo les voy a contar, esta es la primera parte de la predicación, doce vestidos, y son más, son muchos más. Pero yo les voy a contar doce vestidos de la mentira. ¿Cuál es el propósito de este inventario que nos va a tomar tiempo? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que, oyendo esto, tú revises un poco tu propia vida. Porque tal vez algunas de estas mentiras, algunos de estos vestidos, los llevas puestos. Y es que a veces uno mismo no se da cuenta. Porque uno los tiene, ese verbo que lo hemos repetido aquí varias veces, normalizado. Uno ha normalizado la mentira. Entonces, he intentado, con la ayuda del Espíritu Santo, he intentado hacer una clasificación de doce grandes vestidos, los doce vestidos principales de la mentira. He tratado de clasificarlos desde el más, ¿cómo fue que puse aquí? Simple. Desde el más elemental, y ya vamos a ver cuál es la mentira más elemental, hasta la mentira más sofisticada, la que está, la que es incluso más difícil de erradicar. Porque, preparando este tema, caramba, yo miraba hacia Cristo y le decía, ¿qué tal que nosotros saliéramos de un retiro de estos y saliéramos libres de mentira? ¿Qué tal que nuestra vida empezara a ser verdad? Cuando a ti te dicen que un retiro lo va a predicar un sacerdote, tú quieres que ese sea un sacerdote de verdad, o sea, que viva lo suyo. Cuando tú vas, por ejemplo, a un encuentro de fútbol, pues tú esperas que sea un verdadero encuentro de fútbol, porque también en el deporte ha entrado la mentira. Hay una expresión que utilizan en inglés que es match fixing. Match fixing significa que hay un contrato para definir cómo va a quedar el marcador. O sea, están haciendo un espectáculo ahí, están moviéndose, están corriendo, moviendo la pelota, pero ya está acordada. Ya se sabe, el partido va a terminar 2-1 y va a ganar el que sea. Yo ya no digo nombres porque este salón solo tiene una puerta, no voy a decir más nombres. Entonces, también en el deporte ha entrado la mentira. Pero si tú vas a un partido donde está tu equipo por el que tú así batallas y todo y tú entras ahí y tú sufres y haces fuerza y después te cuentan era un contrato. Desde el principio se sabía que el partido iba a acabar 2-1. Tú te sientes asquerosamente burlado. Entonces, hay mentiras que son muy sofisticadas. Bueno, empecemos con los vestidos de la mentira. El primer vestido lo llamamos el vestido simple. El vestido simple de la mentira es la definición de mentira. Decir lo que no es cierto. Si yo te digo en este momento que soy el presidente honorario de Uzbekistán, tú sonríes y dices, bueno, sí, es un chiste. Ok, ya entendimos. Si yo te digo que en este momento aquí en Chía es medianoche, esa es fácil. Esa es fácil. Si yo te digo que la respuesta a la ecuación cuadrática es Y igual menos X, con un poco de matemáticas que tú sepas, tú dices, va, es una tontería, esa no es la fórmula, ya está, o sea, eso es falso. Esa es la mentira fácil, la mentira simple, la mentira elemental. La mentira que se resuelve simplemente con lo que hoy llaman fact checking. Es decir, tú miras los hechos y tú verificas, ya, es mentira, esa es la más fácil. Decir lo que no es cierto, lo que no corresponde a la realidad, no gastemos más tiempo en eso, esa es la mentira sencilla. Pero de aquí en adelante las cosas se van poniendo cada vez más sofisticadas. Entonces vamos con el segundo vestido. El segundo vestido es la mentira que llamamos subrepticia. Subrepticia. S-U-V grande, R-E-P de papá, ticia, subrepticia. ¿Qué es algo subrepticio? Ya es algo que se esconde, ya es algo que se oculta. ¿Cómo es esa mentira? La que oculta una verdad oportuna por miedo, por conveniencia, por interés. O sea, es la mentira que ya no es una mentira como en activo, sino una mentira como en pasivo. Yo oculto, yo oculto una verdad. Esa es la segunda forma de mentira, la verdad que se oculta por distintas razones. Algunas de ellas pueden parecer incluso moralmente justificadas, tema en el que no entraremos. Esa es la mentira subrepticia. Demos un ejemplo de mentira subrepticia. Se está haciendo un informe contable en la compañía y entonces le preguntan al contador ¿cómo están nuestros resultados? Y él dice este ha sido nuestro mejor trimestre. Le estaban preguntando por los resultados del año y fíjate lo que él respondió. Este ha sido nuestro mejor trimestre. No dijo mentiras porque si tú miras los libros efectivamente ese fue el mejor trimestre. Pero es que le estaban preguntando era por todo el año y si se mira el año los resultados sumando el año fueron terribles. O sea, él respondió otra cosa. ¿Te das cuenta cómo empieza esto a sofisticarse? Él respondió otra cosa. Él ocultó una determinada información. Él ocultó una determinada información. Le pregunta el sacerdote en la confesión le pregunta a una joven ella le comenta que tiene su novio y entonces el sacerdote le pregunta nosotros tenemos que ser siempre muy pudorosos en la manera de entrar en esos temas pero es necesario también preguntar entonces le pregunta el sacerdote a esta muchacha y tú estás siguiendo lo que dice la iglesia sobre cómo debe ser un noviazgo ella entendió la pregunta en la mente de la iglesia católica que quiere ante todo proteger a la mujer el noviazgo no es para tener relaciones sexuales entonces ella le responde pues de hecho hace tiempo que no nos podemos ver porque él está en otra parte y tiene razón efectivamente no se han encontrado no se han visto pero están practicando sexo a través de webcam o están practicando pornografía auditiva con conversaciones impuras para estimularse entonces ella dijo algo que es verdad no me he visto con él tiene razón no se ha visto con él pero está diciendo mentira porque está ocultando una verdad entonces aquí es donde uno se da cuenta que la mente humana adiestrada finalmente por el demonio no se nos olvide que el demonio es llamado en la biblia el que es mentiroso desde el principio el gran mentiroso es el demonio la mente humana adiestrada por el demonio es capaz de producir esto esa es la mentira que llamamos subrepticia la que oculta una verdad oportuna oportuna que quiere decir una verdad que había que decir la oculta por miedo por conveniencia por interés otra forma de mentira subrepticia es callar una denuncia necesaria callar lo que había que decir yo me he encontrado por ejemplo con mamás que tienen la certeza de que sus hijas han sido manoseadas y saben quien hizo ese acto y resulta que el que perpetró y realizó ese acto es un hermano de ella es un tío de la niña y yo conozco estas historias y me parten el alma porque si algo me enseñaron mis papás fue a amar y a respetar a las mujeres entonces la mamá sabe que la niña ha sido abusada por lo menos hasta el punto de ser manoseada pero no denuncia con este razonamiento si yo entro en ese tema se arma un problema terrible y se divide la familia conclusión que la niña padezca su drama ella no dice nada no habla no denuncia callar una denuncia también es una mentira subrepticia una forma leve de mentira subrepticia es omitir el agradecimiento ustedes se dan cuenta que aquí insistimos mucho en el tema de la gratitud y del agradecimiento y yo les vuelvo a decir con toda mi alma por favor digan más la palabra gracias la palabra gracias abre puertas la palabra gracias bendice tu corazón entonces todas estas son mentiras subrepticias ocultar la verdad decir una verdad a medias callar un agradecimiento omitir una denuncia y vamos solo en el nivel 2 y son 12 niveles pasemos al nivel 3 el nivel 3 obviamente más sofisticado es la mentira que llamamos utilitaria por ejemplo a una amiga mía ya le aplicaron esta mentira utilitaria la mentira utilitaria es la que niega las consecuencias futuras por ejemplo le recetan un anticonceptivo a una mujer pero no le dicen que le va a producir problemas graves de tensión arterial no le dicen que probablemente le va a producir horribles dolores de cabeza cambios de ánimo inesperados trombos que la pueden llevar a un ACV nada de eso le dicen únicamente le presentan la parte que conviene es decir con esto vas a tener libertad y vas a estar segura y te vas a cuidar pero no le hablan de las consecuencias futuras a otra persona conocida le vendieron un televisor muy fino que aparentemente estaba a buen precio pero resulta que ese televisor tan fino estaba en la moda que ahora tienen las empresas tecnológicas y que se llama obsolescencia programada es decir las cosas están hechas para que duren unos pocos años y se dañen entonces la persona compra el televisor pensando que está comprando a buen precio pasan tres años cuatro años falla y falla por supuesto después de que se venció la garantía o sea tú te sientes humillado tú te sientes burlado porque ponen la garantía sabiendo que la obsolescencia programada o sea que los fallos van a empezar después de que se venza la garantía te das cuenta como es otra mentira una mentira más inteligente más sofisticada otra forma de mentira utilitaria es algo que se está dando mucho en las empresas hace poco me lo comentaba una persona y me lo decía con una rabia pero es que yo entiendo esa rabia mire lo que me decía yo trabajo en tal departamento de una gran compañía tengo que diseñar proyectos para la compañía el diseño de un proyecto toma muchísimo tiempo mucho y cuanto más elaborado el proyecto pues más tiempo entonces tiene que hacer un proyecto porque van a hacer una ampliación de la empresa a otro lugar durante meses esta persona tiene que trabajar en eso finalmente llega a una presentación del proyecto que eso toca hacerlo en multimedia hay que sacar un libro prácticamente un libro 200 páginas de cómo se va a ampliar la empresa a tal lugar ha trabajado meses en eso cuando hay mesa directiva el jefe de esta persona presenta el proyecto y dice les tengo una buena noticia ya tengo este proyecto y no menciona ni por los lados a la persona que trabajó o sea se está robando el trabajo de la otra persona esa es mentira utilitaria se está robando lo que la otra persona hizo entonces ¿qué pasa? que como en muchas empresas a ti te miden por resultados ¿qué queda en la hoja de vida de esa persona? en la hoja de vida del jefe queda que ha presentado 25 proyectos del más alto nivel ¿qué queda en la hoja del subalterno de la subalterna que se quebró la espalda que durmió mal cuatro meses escribiendo todo eso ¿qué queda en la hoja de ella? que llega a tiempo que se va a tiempo y que no se ha enfermado tanto ese es el mundo de la mentira esa se llama mentira utilitaria es mentira nivel 3 yo espero que ustedes vayan pensando cómo será el nivel 12 pasemos al nivel 4 el nivel 4 se utiliza para manipular la sociedad es la mentira emocional ha sido utilizada especialmente por el lobby LGBT se ha utilizado para legalizar el aborto la eutanasia para todo lo que sirve para todo lo que es útil para cambiarle la moral a la sociedad la mentira emocional consiste en tomar un caso real centrar la atención en ese caso agrandarlo exagerarlo hipertrofiarlo repetirlo repetirlo hipertrofiarlo repetirlo repetirlo y repetirlo y no sé si he dicho repetirlo entonces toman el caso por ejemplo en el salvador sucedió eso toman el caso de una mujer y entonces presentan el caso de esta mujer contra el estado del salvador porque resulta ¿cómo se llama esa mujer? ¿ustedes recuerdan el caso? pero es terrible eso sucedió en el salvador y la comisión interamericana de derechos humanos tomó ese caso usted oiga lo que le estoy diciendo comisión interamericana de derechos humanos tomaron el caso de una mujer salvadoreña para decir que por no dejarla abortar como si ella hubiera querido abortar después se averigó que ella no quería abortar por no dejarla abortar no sé que le había pasado a ella entonces toman un caso de una persona y restriegan ese caso entonces ¿qué pasa? que la gente que tiene una edad digamos de 14 15 años una niña un niño de 14 15 años tiene una gran capacidad de recepción emocional pero tiene muy poco juicio crítico imagínense que hace 15 años se hizo un estudio en un colegio de dominicas dominicas en esa época era un colegio de solo niñas y le preguntan a las niñas de grado octavo si era lícito abortar en caso de violación todas las niñas del salón dijeron sí menos por ahí dos una o dos todas dijeron sí ¿por qué? porque los medios de comunicación toman el caso de la violación y te lo restriegan y te lo restriegan en la cara lo que ha sufrido mire lo que sufrió Rosita que fue violada y ahora tiene que cargar con ese niño esa manipulación emocional hace que la persona diga tenemos que acabarle el problema a Rosita hay que acabar con el problema a Rosita Rosita no puede seguir sufriendo conclusión matar a la criatura y yo siempre digo lo mismo ¿y por qué no matan al violador? el niño no fue el que la violó o la niña la niña que lleva a esa mujer en su vientre no fue la que la violó es pura manipulación emocional y es una manipulación tan fuerte que tú te encuentras gente que tiene estudios o sea no estoy diciendo aquí gente ignorante gente que no sabe nada de la vida no te estoy hablando de gente que tiene estudios y mucha gente que tiene estudios dice no sí sí me parece normal es que eso tiene que ser así es que hay que cuidar a la mujer pero tú sabes lo que estás diciendo tú sabes lo que está sucediendo ahí estás analizando te estás escuchando esa es la mentira emocional lo mismo hacen con la eutanasia buscan un caso lo importante en la mentira emocional es buscar un caso entonces buscan el caso por ejemplo un enfermo de ELA ese caso fue muy famoso en España un enfermo de ELA no recuerdo en este momento ni es lo más importante con todo respeto ¿qué significa esa sigla? ELA gracias gracias esclerosis lateral amiotrófica entonces ELA es una enfermedad terrible porque la persona va perdiendo gobierno de sus músculos la vida se le vuelve perdónenme la expresión miserable empieza a depender no puede resolver las cosas más elementales su mente en general en lo que yo entiendo se mantiene lúcida pero la persona es como si estuviera cada vez más prisionera de un cuerpo que no le responde entonces tomaron el caso de un español que tenía esa enfermedad y que él decía yo quiero morir y el estado no me deja yo no quiero esta vida yo no quiero esta vida yo no quiero esta vida y entonces le hacían todas las entrevistas del mundo salían todos los reportajes especialmente los periódicos de izquierda tipo El País en España sacaban todos esos reportajes ese bombardeo emocional es una manera de mentir porque finalmente lo que están haciendo es sacudirte para que no puedas pensar entonces esa es la mentira emocional el caso se llama Beatriz el caso de Beatriz en El Salvador por favor búsquenlo después en internet porque hay que conocer cómo se manipuló a Beatriz o mejor dicho la información sobre Beatriz y cómo toman a un país geográficamente pequeño pero en muchos aspectos muy grande moralmente muy grande yo lo digo no sólo por los hermanos del Salvador que tenemos aquí sino por el par de misiones que ya he tenido en ese país aunque cuando yo fui a misionar allá no había ningún César no había ningún Marlene no había ningún Marlene pero bueno uno tiene que creer el hecho mis amados hermanos es que estas mentiras van aumentando de nivel en el nivel 5 hay una mentira que yo la llamo la mentira sofisticada ¿en qué consiste? la mentira sofisticada la utilizan muchísimas veces los gobiernos la utilizan los tanques de pensamiento la utilizan los centros académicos tanto de derecha como de izquierda ¿en qué consiste? mira mira este modo de mentir usar preguntas sesgadas en encuestas de opinión ¿cómo puede ser una pregunta sesgada? ¿en qué consiste una pregunta sesgada? una pregunta sesgada por ejemplo es esta te hacen una encuesta yo aquí simplifico una encuesta de tres preguntas considera usted primera pregunta ¿considera usted que es igual la dignidad del hombre y de la mujer? pues ¿qué vamos a decir todos? ¿que sí? o sea esa pregunta es obvia segunda ¿considera usted que se vulneran más los derechos del hombre o de la mujer? obviamente todos vamos a decir porque ese es un hecho estadísticamente muchos sentimos se vulneran mucho más los derechos de las mujeres parece increíble pero a través de una serie de preguntas van preparando tu corazón para la pregunta que realmente les interesa a ellos ¿considera usted entonces que debe lucharse por los derechos reproductivos de la mujer? después de que te han preparado con las anteriores preguntas cuando llega esa tú dices por supuesto la mayor parte de la gente no sabe lo que significa la expresión derechos reproductivos de la mujer no saben no saben lo que eso implica no saben el daño que traen las mujeres nosotros los sacerdotes en los confesionarios sabemos cosas que hay que decirlas en público cuando yo he tenido largas sesiones de confesión por ejemplo en el santuario de Chiquinquirá hace años o en otros lugares invariablemente aparece una mujer que ha abortado eso es muy doloroso y cuántas veces yo he escuchado esto me quiero acusar porque yo me hice un aborto usted ya se ha confesado de eso sí pero no me he podido perdonar tal vez el caso que más me dolió por eso no se me olvida me pasó en Chiquinquirá precisamente el santuario de la Virgen aquí en Colombia el santuario Mariano Nacional es en Chiquinquirá y una vez confesando ahí me dice una mujer dígame si esto no le parto en el alma dice la mujer padre yo ya estaba bien yo me he confesado esto yo ya estaba bien pero es que me encontré con una amiga que no veía hace tiempo y vi a su hijo y el hijo tiene la edad de mi aborto oiga esa frase el hijo tiene la edad de mi aborto o sea yo no pude mirar a ese niño sin pensar así estaría mi hijo y eso la descompuso de tal manera que ella tratando de buscar ayuda pues buscó la confesión hoy sabemos que además del sacramento de la confesión que tiene su parte de ayuda hay otros otros organismos otras instituciones a los cuales yo les invito a que ustedes se acerquen hay que apoyar esos movimientos movimientos como 40 días por la vida movimientos como el viñedo de Raquel movimientos como aquí en Colombia derecho de nacer esos movimientos son importantes en concreto viñedo de Raquel es un movimiento internacional que ayuda a mujeres que han abortado para que reciban asesoría psicológica asesoría emocional sin quitar nada de lo que la confesión trae entonces si uno ha trabajado con viñedo de Raquel si uno ha trabajado con derecho de nacer si uno ha apoyado a 40 días por la vida y luego le dicen derechos reproductivos de la mujer uno no sabe si reírse llorar o dar un puño y así aparece en una encuesta entonces en las encuestas nos manipulan muchísimo muchísimo usted quiere más independencia para las regiones en Colombia es muy difícil que usted no encuentre una persona que diga por supuesto y sabe que significaba esa pregunta que el estado iba a gobernar los presupuestos de las gobernaciones o sea el estado era el que determinaba cuánto dinero le iba a dar a cada departamento aquí tenemos departamentos en otros lugares se llaman provincias estados para que cada departamento lo manejara como quien dice en el fondo el que está gobernando es el poder central pero como le damos el cheque gigantesco a la gobernación da la impresión de que la gobernación es la que está dirigiendo el presupuesto esa es la mentira sofisticada es ese uso de datos de estadísticas hay toda una ciencia yo he visto por ejemplo algunos videos les invito a que investiguen sobre esto las mentiras de la estadística en donde toman por ejemplo cinco cuadros estadísticos y te presentan dos versiones de los cinco cuadros en esos cinco cuadros estadísticos el presidente dice aquí están las pruebas de que vamos bien y en esos mismos cinco cuadros mostrando cifras que están en esos cinco cuadros la oposición dice vamos muy mal y uno se queda como diciendo al fin quien tiene la razón y son las mismas estadísticas suponiendo que sean estadísticas bien hechas que esa es la otra mentira que también entra entonces a todo esto lo llamamos la mentira sofisticada esa manipulación de datos y es muy interesante ver como unas personas le tienen repulsión a unas formas de mentira y sin embargo se tragan enteritas otras formas de mentira o sea yo por ejemplo he conocido personas que han colaborado en estas mentiras sofisticadas en organismos del estado del estado colombiano han colaborado en estas cosas y sin embargo tú hablas con la persona y dicen no yo soy muy sincero igual que se la tengo que cantar la canto como quien dice yo no caigo en la mentira simple o en la mentira subrepticia pero si cae en otras formas de mentira por eso es interesante este ejercicio es interesante porque es interesante darnos cuenta como ese árbol ese árbol maldito de la mentira se mete por tantas partes seis seguimos cada vez más sofisticados aunque ya la quinta la llamamos la mentira sofisticada el sexto vestido de la mentira es la mentira suspicaz la mentira suspicaz es tan inteligente que ni siquiera dice solo sugiere por ejemplo a ti te cambian de colegio eres una estudiante te cambian de colegio tú llegas al otro lugar pues te sientes así como un poquito insegura como aquí como se mueve uno aquí de quien me hago amigo de quien me hago amiga llegaste a ese nuevo lugar y en ese nuevo lugar una chica que parece como especialmente amable te dice yo solo te digo una cosa cuídate de Laura no le ha dicho nada en concreto pero le ha metido una suspicacia una sospecha no le dijo nada entre amigas que alegría verte Amparito que dicha verte Amparito ¿tú estás bien con tu esposo? sí yo creo que sí ten cuidado en todo caso no le dijo nada ¿cierto? no le dijo nada pero imagínate todo lo que puede venir detrás de eso y es una forma de mentir es una forma de cortarle el flujo a la verdad además es una forma de dañar un matrimonio es una forma de dañar yo siempre digo mira si tienes hechos y a ti te consta mira a quien tienes que decir los hechos y como decirlos pero el tema de la suspicacia es terrible el Papa Francisco ha hablado muchísimas veces en contra de la murmuración el gravísimo problema de la murmuración y la murmuración se alimenta de eso la murmuración se alimenta de sospechas otro ejemplo presentarse como aliado como aliada mira me has caído también Doménica tú me caes también tú y yo vamos a trabajar juntas quiero que trabajemos juntas quiero que hagamos los trabajos juntas pero si te digo una cosa mira con aquellas no te metas o sea se presenta como tu aliada como tu aliada y eso de que se presenten como la persona que me va a ayudar eso engendra confianza pero que es lo que hay detrás de esto a donde va realmente eso hay todavía otra forma vamos subiendo el nivel todavía más hay todavía otra forma de mentiras suspicadas y es prevenirte frente a una situación que no es presente pero que si va a ser futura mira en este congreso en esta legislatura estamos hablando del parlamento del congreso el senado en esta legislatura no va a pasar tal proyecto pero yo te digo una cosa eso lo van a volver a presentar y eso se va a aprobar yo te invito a que de una vez te unas a nosotros y estés del lado que tienes que estar a ustedes les puede parecer extraño esto pero eso se ha metido también en facultades de teología a mi me da risa porque claro mi mundo es sobre todo el mundo académico iglesia predicación eso ha sucedido por lo menos dos veces en mi vida en mis estudios superiores de maestría y de doctorado yo he oído gente que me dice fray Nelson no se equivoque oiga esta oiga esta frase que es pura mentira suspicada ah no suspicada y suspicada es la que estamos mire esta manera de hablar fray Nelson no se equivoque hay que estar del lado correcto de la historia y sabe porque lo dicen porque hay mucha gente que cree que por ejemplo va a llegar la ordenación de mujeres en 5 años en 10 años en 20 años entonces hay muchos especialmente de una comunidad religiosa que no voy a mencionar ni ustedes van a mencionar porque esto se está grabando pero hay una comunidad religiosa que se ha especializado en tratar de estar en el lado correcto de la historia y el lado correcto de la historia ¿cuál es? mire ya empezamos con las bendiciones de homosexuales deja y verá que si no es este papa el próximo aprueba matrimonio homosexual deja y verá que si no es este papa o el siguiente o el siguiente llega el sacerdocio de mujeres por favor si tú es en el lado correcto de la historia como quien dice como eso va a suceder entonces de una vez admítalo 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 para qué admítalo admítalo para que cuando llegue usted pueda decir con orgullo yo lo había anunciado y llevo 30 años hablando en favor del sacerdocio de las mujeres póngase del lado correcto de la historia es una mentira suspicaz ni siquiera es un hecho pero te lo presentan como si fuera a ser un hecho como una cosa que va a llegar 7 la mentira histórica esta es muy pero muy perversa y siempre cuenta con dinero institucional la mentira histórica consiste en deformar o cambiar el pasado según los intereses presentes el primer gran ejemplo que yo conozco de mentira histórica es lo que se ha llamado la leyenda negra ustedes saben que en los siglos finales del 16 17 18 había una competencia feroz entre las potencias europeas por dominar el comercio en el mar caribe era una cosa brutal cuando vayan a cartagena si no han ido una hermosa ciudad ustedes encuentran que existe una cosa un monumento histórico muy grande hermosísimo que se llama el castillo de san felipe el castillo de san felipe es una fortaleza impresionante ese castillo de san felipe es el testigo del nivel de guerra que había entre las potencias europeas en ese tiempo porque había negocios de transporte de bienes y de transporte de esclavos es horrible tener que decirlo pero parte del negocio eran los esclavos y ahora mira lo que pasó los del norte de europa en su mayoría protestantes odiaban con todo su ser a los españoles por eso se recuerda en cartagena a blas de leso un comandante español un verdadero héroe al que algunos llamaban medio hombre porque tenía una pierna inutilizada un brazo inutilizado y un ojo inutilizado todo por sus batallas blas de leso leso se escribe con z bueno blas de leso tuvo que luchar contra los ingleses los ingleses obviamente pues no eran católicos los ingleses pues eran lo que son ellos anglicanos o sea que había un tema religioso pero había un tema político y había un tema económico ahí no era solo religión entonces los ingleses se dieron cuenta que cuanto más desacreditaran la versión del imperio español más espacio tendrían en los salones culturales y en la academia europea para extender su influencia entonces crearon la leyenda negra y la leyenda negra consiste en hablar a ver que palabra respetuosa digo basura pestes exageración basándose en algunos hechos reales pero cambiaron completamente la historia desde esa época viene la idea que yo la he visto publicada en libros científicos la idea de que entre 300 mil y 400 mil personas fueron asesinadas por la inquisición española durante los tres siglos que obró la inquisición española en tierras americanas es difícil comprobar que hayan llegado a 100 las víctimas a 100 y nos hablan de 300 mil entonces que pasa que los compañeros de estudio en la universidad los compañeros de juan diego están convencidos de que la inquisición asó vivas a no se cuantas personas y a mi me causa gracia porque cuando uno habla con jóvenes y les pregunta y tu que sabes de la inquisición protestante entonces dicen como el chavo del ocho la inquique la quema de brujas era fundamentalmente un fenómeno protestante eso se lo callan ellos las personas ajusticiadas en ese episodio vergonzoso para la humanidad que se conoce como las brujas de Salem donde ajusticiaron a unas chicas que supuestamente eran espiritistas nunca hubo pruebas concluyentes pero fue una especie de histeria colectiva y mataron a esas muchachas a esas brujas de Salem no las mató ninguna iglesia católica entonces ahí está la mentira histórica la mentira histórica es a nosotros nos interesa presentar a España como el demonio a la iglesia católica como lo peor entonces la mentira histórica tiene un poder muy fuerte porque si uno no lee querida amiga doménica aquí presente si uno no lee si uno no investiga uno termina creyendo pues la historia que ya he contado varias veces es que esa historia me fascina la voy a repetir aquí un profesor en un college en Estados Unidos les pregunta a sus estudiantes tenía unos no sé de 40 a los que fueran estudiantes en el salón y les pregunta cuál es su concepto sobre el hecho de que Galileo haya sido quemado en la hoguera por supuesto por supuesto la gente descarga toda su ira ahí está el fundamentalismo para eso es que sirve la religión la iglesia católica es lo peor cuando ya habían terminado de sacar toda su babasa les dice este hombre Galileo no fue quemado Galileo no murió en la cárcel Galileo murió en su casa Galileo tenía una hija religiosa a la que nunca le habló mal de la iglesia católica y mire usted las cartas que le escribió la hija a Galileo Galileo tenía una hija monja si y Galileo que le decía a la hija monja hija monja se supone que Galileo era el enemigo de la iglesia si Galileo hubiera sido el enemigo de la iglesia como crees que le hubiera escrito a la hija monja al menos con indignación eso no consta por ninguna parte la trataba como una hija con amor y nunca le sugirió nada contrario a su vocación entonces esa es la mentira histórica y con la mentira histórica nos gobiernan en muchas cosas porque la mayor parte de la gente no lee la mayor parte de la gente no se entera y además como ya lo han dicho varios estudiosos el prejuicio siempre es más cómodo que la verdad escriba eso que le conviene el prejuicio es más cómodo que la verdad es más cómodo imaginar a las personas quedarme con la historia que siempre se ha contado ahora estoy diciendo yo que estuvo todo bien everything ok con la inquisición claro que no claro que no pero no digas mentiras ahora también hay otras mentiras positivas porque también se encuentran unos historiadores entre los cuales hay unos actuales y estoy pensando en cierto sacerdote que tratan de presentar la obra de España como una obra humanitaria donde simplemente estaban elevando el nivel humano y cristiano tampoco por favor hablando con algunos de ustedes hablando con algunos de ustedes en este retiro alguien comentaba sobre su propio apellido que no voy a decir aquí obviamente alguien comentaba sobre su apellido y decía en la región de donde yo vengo ese apellido está regado en no sé cuántos pueblos porque por donde iba entrando ese español iba embarazando indígenas o sea a mí no me vengan con la historia dulcecita y rosadita de que los españoles llegaban aquí para decir cómo conquistaremos estas almas para Cristo Jesús tampoco o sea hubo de todo pero en general por eso tengo una serie que habla sobre polarización y sobre colonización ahí en mi video este en mi canal de videos tengo una serie sobre colonización se la recomiendo hay otra serie sobre inteligencia artificial se la recomiendo porque es que si uno no se entera de estas cosas uno vive simplemente lo que diga la compañera del colegio y eso es muy triste muy triste entonces este tema de la colonización es grave porque hay muchísimas mentiras de lado y lado tanto la leyenda negra como la leyenda rosa cuando el partido socialista obrero español conocido como PSOE ha subido al poder siempre ha tratado de que lo peor de la época de Francisco Franco salga a luz es decir para ellos es absolutamente vital que la gente odie a Francisco Franco tienen que odiarlo porque en cuanto más odien la dictadura de Francisco Franco que cerró a España como una cárcel y prohibió y torturó y encarceló cuanto más lo odien más parece que el socialismo es por fin la solución ustedes miren los discursos de todos los socialistas y siempre es lo mismo con ellos empieza el mundo todo lo que se hizo antes de ellos todo es un desastre todo es robo todo es corrupción pero he aquí he aquí que yo he llegado a través de mí el mundo cambiará pero para eso necesito que me reelijan y necesito una nueva constitución bueno sigamos entonces vestido número 8 vamos con el vestido número 8 no sé que le echaron a esta agua hoy 8 el octavo vestido esto va empeorando cada vez más y sobre todo cada vez se va volviendo más sutil más penetrante más difícil de identificar y por eso que esto lo tenía blanquita en sus apuntes Dios la bendiga donde ella se encuentre por eso la verdad es una lucha la verdad es una conquista la verdad nunca la tienes yo voy a hacer de cuenta que esta tapita de plástico fuera una joya preciosa la verdad no es algo que tú agarras así y ya lo tienes la verdad es una conquista de cada día y vivir en la verdad es vivir conquistando la verdad cada día cada día yo tengo que plantearme como voy a ser un verdadero varón un verdadero ciudadano un verdadero sacerdote un verdadero amigo un verdadero hermano eso es ser verdadero ser verdadero no es lo que mucha gente cree mi temperamento es frentero yo si yo le tengo que decir a usted míreme por lo menos si yo le tengo que decir se lo digo hay gente que cree que es verdadera por eso yo si le canto las que sea póngame aquí al que sea yo conocí una persona que era así y yo no le tengo miedo a ningún sacerdote ya hay ocho sacerdotes a los que les he cantado las verdades eso no es ser verdadero o no necesariamente además no se nos olvide que la verdad en la que nosotros creemos Dios mío que alguien lo diga que alguien lo diga uy felicitaciones vestido número 8 la mentira mediocre la mentira mediocre es todavía más especiosa más sutil cosa tan terrible la mentira mediocre es la que utiliza frases como esta yo no le hago mal a nadie es la mentira que te mantiene encadenado al vicio yo no le hago mal a nadie ¿cuál es el problema? y mucha gente argumenta de ese modo ¿a usted qué le importa por ejemplo que un par de muchachos se besen? ¿cuál es el problema para usted? si René le da besos apasionados a Jairo ¿cuál es? ¿usted por qué tiene que meterse en eso? déjelos que sean felices y mucha gente se cree el cuento y dicen pues sí al fin y al cabo es la vida privada de ellos pero ¿qué pasa con René y Jairo que se dan besitos? ¿qué pasa con René y Jairo y sus besitos? que resulta que René y Jairo pertenecen a un gran movimiento que quiere que cambie la educación sexual en los colegios porque es necesario que los niños aprendan que es normal que René y Jairo se den besitos entonces vamos a cambiar toda la educación sexual para que los niños y las niñas del futuro miren como algo normal que René y Jairo se den besitos entonces vamos a presentarles a los niños estoy hablando de casos reales de México y de España algunos han tratado de entrar aquí a Colombia y no lo lograron no lo han logrado hasta ahora y no lo lograrán si nosotros nos mantenemos despiertos entonces le presentan a los niños a niños de 6 años les presentan por ejemplo una figura no una foto pero si una figura donde aparece que es un menor de edad aparece un niño el cuerpo de un niño con todos sus órganos genitales su pene sus testículos le presentan el niño y le preguntan a los niños esto que es y todos los niños dicen un niño y dicen no no digas eso puede ser una niña si ha escogido ser una niña es una niña es una niña con pene y ahora te voy a presentar otra y presentan la figurita de una niña y esta niña que es ya los niños se quedan callados profesora no sabemos muy bien así se responde y el problema es que si tú eres el papá de los chicos que están en esa escuela y tú te opones a eso en Canadá te quitan a tus hijos ahí van los besitos de René y de Jairo entonces la pregunta es si influye o no influye entonces tú vas a Disneylandia que es el sueño de tus hijos a pagar unas entradas de 90 dólares de 100 dólares por cabeza y hacer unas colas interminables entonces tú te vas para Disneylandia con tus niños porque ellos sueñan con ver el ratón Miguelito ver a Trevilín en cómo se llama en tres dimensiones ver los castillos entras allá y te encuentras con un hombre que tiene barba así como la barba de Patricio con todo el respeto tiene la barba de Patricio tiene la cara de Patricio tiene falda tiene piernas depiladas habla como mujer y es un poquito así y eso lo tienen que ver tus hijos y si tú no estás de acuerdo el retrógrado eres tú y si tú vas a hacer un escándalo la policía te saca del lugar ahí van los besitos de René y de Jairo y la gente cree que eso no tiene importancia la gente cree que si yo cuido lo que pasa en mi casa ya cuida el mundo y se nos olvida que si uno no actúa hacia afuera afuera actúa hacia adentro a la gente se le olvida eso y hay un problema que yo estoy viendo y es que hay mucha gente que dice que quiere casarse pero no piensa en estas cosas y para mí esa es otra mentira que va a aparecer más adelante porque esto se pone peor les recuerdo que esta es la primera parte de esta conferencia espero que hayan desayunado bien esta es apenas la primera parte no hemos terminado la primera parte entonces dese cuenta lo que esto significa y la gente cree que si yo cuido mi casa si yo vivo mi sexualidad a mi manera porque tengo que meterme con otros hasta que un día le dicen venimos del gobierno y venimos a decirte que nos vamos a llevar a tus hijos pero porque se van a llevar pero como así pero a quien puedo apelar no usted no puede apelar a nadie porque el decreto número tal dice que usted ha ofendido a usted se le mandaron usted recibió o no recibió si yo recibí en mi correo electrónico unas advertencias pero yo no estoy de acuerdo con eso señor la ley no es que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo nos llevamos a sus hijos ahí van los besitos de René y de Jairo y la gente no se da cuenta de esto y la gente está dormida y la gente cree que casarse simplemente casarse pasarla bien ir a un sitio muy bonito les recomiendo a los que no hayan ido yo tampoco he ido pero todo el mundo lo recomienda vayan a Punta Cana todo el mundo feliz con Punta Cana parece que Punta Cana es una cosa espectacular yo he ido a República Dominicana pero no he ido a Punta Cana si alguno de ustedes da donaciones para que el pobre padre vaya entonces mire las frases de la mediocridad yo no le hago mal a nadie yo no me meto con nadie no hay que exagerar no hay que exagerar o sea yo sé que hay algunas historias que las repito mucho pero tengo la ventaja de que a varios de ustedes se les olvidan y otros no las han oído una vez en la recepción de un matrimonio se acerca un caballero y entonces este señor pues por lo visto no tenía con quien hacer conversación o se compadeció el pobre padre que estaba absolutamente perdido en una recepción o sea que hago yo en una recepción matrimonial calcule una cosa de esas es una cosa larga además no dan buena comida créanme no dan buena comida primero lo llenan a uno de una cantidad de pasabocas grasos que caen mal que le dañan a uno la digestión cuando ya va a llegar el plato bueno ya uno está buscando un Alcacelcer entonces bueno este señor me vio así como abandonado como solo entonces me busca y se pone a conversar conmigo obviamente pues yo estaba de hábito en esa recepción entonces el hombre sabe que soy sacerdote de hecho pues yo fui el sacerdote que presidí esa celebración del matrimonio y él para hacerme conversación me dice mi familia es muy católica nosotros somos amigos de Monseñor Fulano Monseñor Sutano o sea conocían obispos hasta que ya amigos de curas y de monjas y de todo y me dice yo también soy muy católico pero yo no soy fanático cuando él dijo la palabra fanático a mí se me encendió una alarma yo dije aquí hay algo grave detrás de la palabra fanático entonces yo disimulando que también es otra mentira entonces yo disimulando un poco le pregunto bueno y cuéntame pongámosle aquí un nombre ¿no? bueno cuéntame Ernesto o Ramón o en fin mis nombres bueno cuéntame Ernesto y que como es eso de no ser fanático no pues o sea esos fanáticos que van a misa cada ocho días o sea que ir a misa cada ocho días ya es fanatismo ya es fanatismo porque lo normal es que uno nunca va a misa o sea uno va a misa cuando se muere alguien o uno va a misa si es la primera comunión de la hija toca ir a misa porque qué vaina tengo que ir a misa entonces esas son las frases que nos mantienen en la mediocridad yo no soy fanático yo no soy ningún santo esas frases nos hacen mediocres Valentino en su conferencia última nos recordaba algo muy importante el mundo ¿cómo es tu frase? el mundo nos dice ¿qué? que decías que Cristo nos dice que seamos santos y el mundo nos dice no se acuerda no se acuerda de su frase básicamente que el mundo nos dice sigue tu sueño sigue tu proyecto y Cristo nos dice sé santo sé perfecto como el Padre Celestial es perfecto gracias el mundo quiere que seamos perfectamente imperfectos esa fue la frase que dijiste muchas gracias Dennis luego por favor le pasas una parte de tú entonces el mundo ha canonizado la mediocridad y hay algunos escritores espirituales que canonizan la mediocridad entre los cuales uno de los más serios o sea serios en su impacto más que serios debo decir más graves es uno por el cual yo he perdido muchos amigos porque la gente no quiere que uno hable estas cosas este sacerdote alemán se llama Anselmo Anselm y su apellido es Grün que se escribe G-R-U-N la U va con diéresis Anselm Grün ¿señora? Anselm Grün él habla por ejemplo de cómo uno tiene que reconciliarse con sus demonios bueno pero él no está hablando ahí del diablo es una metáfora que él utiliza pero en todo caso el sentido es acostúmbrate a pactar con tus defectos o sea ya tú sabes que tú eres un poco tú estás un poco en el tema de la gula tú sabes que tú estás un poquito en el tema del cigarrillo tú sabes que tú estás un poquito en el tema de la masturbación tú sabes que tú tienes tantico sexo con tu novia pero ese es como un poquito llamémoslo como tu cuarto sucio o sea en toda casa hay un cuarto que aquí por ejemplo llaman el cuarto de San Alejo o el cuarto de los trastos en toda casa hay un cuarto que es el cuarto desordenado que es el cuarto sucio en todas las casas menos en Japón cuando ustedes vayan a Japón se van a llevar la sorpresa de que en Japón todo está ordenado hasta para morir la gente está muy organizada pero aquí no estamos en Japón entonces en Ecuador supongo yo en Colombia en Estados Unidos ¿en dónde más es que estamos? en El Salvador pues normalmente en las casas siempre hay un pedacito que está desordenado entonces más o menos la tónica de Ansel Green es cuando tú te acerques a Dios tú tienes tu cuartico desordenado o sea date permiso de tal o cual pecadito un tal o cual y esa mediocridad se instala en nuestra vida esa mentalidad se instala entonces yo conocí el caso de un sacerdote que tenía amante pero no era una amante era un amante porque este es un sacerdote que practica la homosexualidad entonces este sacerdote justificaba su comportamiento de la siguiente manera yo tengo una relación con este muchacho obviamente un muchacho mucho más joven que él que a él pues le parecía atractivo yo tengo una relación con este muchacho y pues sí es decir yo sé que oficialmente la iglesia eso no lo permite pero más o menos lo que dijimos antes no le estamos haciendo ningún daño a nadie mantenemos una relación simplemente nos encontrábamos tal ahí no pasa nada es decir ese es el peligro de una espiritualidad que le abre espacio a la mediocridad eso es lo que otros predicadores que no son ese sacerdote por el cual hay que rezar porque hasta donde yo sé siguen las mismas hay unos predicadores que sí tienen el valor de decir lo siguiente el pecado no tiene derechos por favor escriban esa frase que esa frase las va a liberar de esta mentira el pecado no tiene derechos ningún pecado tiene derechos ninguno ninguno porque es que hoy se le pretende dar derechos especialmente a lo que tiene que ver con sexualidad y resulta que tú lees la biblia y resulta que Cristo es señor de todo de todo de tus finanzas de tus relaciones interpersonales de tu descanso de tu cuerpo Cristo es señor de todo mentira número 9 como es vestido número 9 el vestido número 9 se hizo famoso por un hombre llamado Adolf Eichmann que fue un funcionario del régimen nazi sobre él escribió un libro una autora una filósofa alemana muy conocida lamentablemente atea de las mujeres más inteligentes en el siglo 20 ese libro la autora se llama Hanna se escribe con H Hanna con doble N Hanna Arendt acaba con DT y ella y el título del libro de ella que se ha traducido al español creo que más de una vez es La banalidad del mal La banalidad del mal y es un estudio sobre Adolf Eichmann Adolf Eichmann fue un funcionario nazi ¿cómo es? nazi me equivoqué perdón un funcionario nazi este funcionario nazi era el que organizaba el servicio de trenes para llevar a los judíos a los campos de concentración esa era una de sus funciones o sea el trabajo de él era organizar la distribución del transporte para que las judías y los judíos llegaran a tiempo a los crematorios para él ese era su trabajo ese es mi trabajo tú hablas con una enfermera en un abortuario y te dice bueno este es mi trabajo a mí me corresponde recoger los restos recoger los desechos ¿de qué me estás hablando? o sea ¿qué son los desechos? piecitos pedacitos de cabeza pedacitos de riñón ver qué se puede rescatar porque todo eso lo venden de ahí sacan utilidad y lo que no se puede vender se quema o lo que sea ese es mi trabajo entonces la mentira burocrática es yo estoy haciendo simplemente mi trabajo en Alemania está legalizada la prostitución no sé si en todos los lugares pero en muchos lugares está legalizado y el argumento es tú trabajas con tus manos tú trabajas otro trabaja con su inteligencia ellas trabajan pues con su vagina cada uno trabaja con lo que trabaja o sea es simplemente un trabajo es la banalidad del mal es simplemente un trabajo es de lo que se trata es de lo que se trata en algunos países no hay límite en el tema laboral varias veces en el tema de edad para trabajo entonces en algunos lugares de Asia se puede trabajar prácticamente desde cualquier edad y se puede recibir remuneración ahora junta las dos cosas que el sexo es un trabajo y que no hay límite de edad ¿qué produce eso? turismo sexual entonces ¿en qué consiste el turismo sexual? en que las personas viajan de países muy adinerados van a estos lugares de Asia porque quieren tener sexo con niñas muy jovencitas vale más una virgen o quieren tener sexo con niños o quieren tener sexo con niños operados para que sean niñas o sea transexuales y como no tiene límite de edad entonces van allá y allá trabajan porque es un trabajo es decir yo estoy haciendo un trabajo ese es mi trabajo y esto es muy importante darse cuenta porque si tu trabajo no se limpia y se llena de Cristo tú eres un cómplice dale el nombre que tú quieras si tú estás organizando los tours si tú organizas los tours salen especialmente de Escandinavia de Holanda de Alemania pero también de muchos otros países si tú organizas un tour que va para naciones de Asia no voy a decir nombres pero si ustedes son serios y hacen una pequeña investigación van a ver cuáles son los países que están metidos en tráfico sexual de niños y de niñas y de transexuales si usted ve eso como una entonces usted organiza el tour y usted dice entonces va a salir el grupo el grupo es hombres hombres pervertidos que se sabe que le van a hacer a esos niños y a esas niñas y usted está ganando su sueldo de eso sepa y entienda que su sueldo huele a muerte sepa y entienda entienda una vez estaba San Luis Bertrán San Luis Bertrán fue un santo misionero dominico del siglo XVI una vez estaba San Luis Bertrán predicando frente a un grupo de españoles conocidos porque eran grandes explotadores de indígenas como para que me vengan a mí con leyendita rosa de que aquí todo era cariño con los indígenas eran unos explotadores brutales de indígenas y San Luis Bertrán les hablaba a estos españoles les estaba hablando de cómo maltrataban ellos a los indios y a las indias lo que estaban haciendo con ellos y estos en un gesto de máximo desprecio hacia el predicador estaban desayunando o sacaron ahí para comer arepas eso que ya todos conocen aquí que en ese caso eran arepas de maíz tierno arepas dulces de elote llaman en algunos lugares estaban comiendo sus arepas y entonces Luis Bertrán hizo este milagro Luis Bertrán les dijo miren de qué están comiendo ustedes y cuando dieron el siguiente mordisco salió un chorro de sangre de la arepa por supuesto estos se llenaron de asco pero entendieron lo que estaban haciendo yo quisiera que a muchas personas la nómina les llegara untada de sangre yo quisiera que muchas personas pudieran darse cuenta con quién están colaborando con quién porque hay personas que creen que ese es su trabajo varios de familia espiritual me han oído una historia de un viaje que tuve que hacer de dónde fue eso de España iba de Madrid a Nueva York a mi lado quedó una chica joven yo creo que tendría la edad de Valentina tiene ahora o menos por darles una referencia una chica joven extraordinariamente inteligente hablaba como cuatro idiomas pero no hablaba buen español entonces bueno ahí nos entendimos en inglés eso no es lo importante entonces me decía que ella era subsecretaria de un departamento de la ONU que estaba trabajando para frenar todas las iniciativas de la Santa Sede ese era el trabajo de ella o sea ella ganaba dinero con eso ganaba buen dinero en francos suizos porque era una chica suiza ella ganaba mucho dinero con eso entonces después yo le comenté que yo era sacerdote ella no se sintió incómoda con eso pero la conversación terminó dos o tres frases después porque yo soy el enemigo yo soy el enemigo de las mujeres inteligentes jóvenes que yo he conocido en la vida ella se había preparado durante años por eso pues había inglés francés alemán eso lo manejaba perfecto y algo de español español mucho menos el español pinta muy poco en la ONU entonces ella estaba metida de lleno en este tema y trabajaba para eso entonces yo digo esa mujer suiza que diferencia tiene con Adolf Eichmann o la que organiza los tours que van de Estocolmo a estos países de Asia para que estos hombres se diviertan con niñas con menores de edad que diferencia tienen con Adolf Eichmann esto es para que nos demos cuenta que la única manera de vivir en la verdad es que la verdad llegue a todos los rincones de mi vida ese es el propósito de esta predicación que la verdad llegue a todos los rincones de mi vida porque usted no puede dejar una sola puerta una vez una vez le oía un predicador franciscano me parece le oí una buena comparación él decía si usted tiene que limpiar su casa de cucarachas ¿a dónde encierra las cucarachas? por supuesto la respuesta es pues en ninguna parte que se vayan de todas partes o sea tú no dices voy a limpiar mi casa de cucarachas reuniendo todas las cucarachas qué sé yo en el comedor o en la cocina no si se van las cucarachas de mi vida se van de toda mi vida se van de toda mi casa eso es vivir en la verdad se van de todas partes entonces quiere decir que mi vida la tengo que organizar de acuerdo con ese criterio de limpieza y la próxima vez que tú quieras abrirle un espacio al pecado en tu vida o sea cualquiera de estas mentiras la próxima vez que tú quieras abrirle un espacio acuérdate del ejemplo del franciscano el ejemplo de las cucarachas ¿dónde quieres que estén todas las cucarachas? ¿te parece si reunimos todas las cucarachas en el cuarto de tu bebé? ¿te parece si las reunimos en la cocina? ¿dónde quieres las cucarachas? entonces uno tiene que tomar conciencia de lo que esto significa y todo esto es la mentira burocrática yo solo estoy cumpliendo órdenes mira así funcionan las cosas aquí tú miras los que organizan esos tours picantes en Estocolmo que obviamente siempre se presentan bajo tres o cuatro máscaras porque si dicen abiertamente lo que se quiere el estado los denuncia entonces ellos dicen bueno nos vamos a ir de tour a tal ciudad vamos a hacer un recorrido pero todo el mundo sabe a qué van a esa ciudad todo el mundo sabe a qué van ahí y cuando se suben a ese avión y ven que el 99.5% de las personas son esposos más alguna mujer pervertida que ya también las hay entonces tú entiendes que es lo que está sucediendo pero la chica que gana su sueldo con eso esa chica ella considera que es un trabajo ese es simplemente mi trabajo por eso la oración que yo hago que a nadie le gusta una vez la publiqué por Twitter y se me vino el mundo encima la oración que yo hago señor dañales el sueño dañales el sueño porque es que mientras la secretaria de Estocolmo siga organizando sus tours y mientras ella tenga la digestión perfecta y tenga el amor perfecto y la casa perfecta y el sueldo perfecto ella no va a cambiar señor haz algo de por Dios haz algo que pase algo no es rabia hacia la persona entiéndanme no es rabia hacia la persona es amor a su alma es amor a su eternidad necesitamos que algo pase en esa vida para que no sigan haciendo ese daño vamos con el décimo vestido el noveno era la mentira burocrática el décimo vestido bueno ahora si llegamos a las grandes ligas ahora si se puso serio esto el décimo vestido es la mentira subjetivista y es la cosa más pegajosa el país que se inventó eso fue Inglaterra de ahí pasó fue Inglaterra de ahí pasó a Estados Unidos y Canadá de ahí pasó a Australia ha sido una mentira poderosísima en el mundo anglosajón es la mentira subjetivista en que consiste la mentira subjetivista se expresa con esta frase creo que cada quien sabe que es lo que más le conviene dicho de otra manera que cada quien decida es decir tú vive y deja vivir esa es otra manera muy simpática de decir lo mismo cuando uno oye por primera vez yo lo oí cuando tenía menos de 10 años por consiguiente el siglo pasado ya había nacido Javier cuando cuando yo cuando yo oí esa mentira por primera vez ¿sabe que la frasecita me gustó? me gustó viva y deje vivir chévere está bueno me conviene bien por esa aplausos un momentico vamos a ver lo que eso implica como estos ya son unos niveles tan altos de sutileza necesitamos realmente mucha agudeza mental y mucha ayuda del Espíritu Santo para darnos cuenta de lo que está aquí metido porque a la mayor parte de la gente tú le dices tú qué opinas como norma de vida viva y deje vivir y estoy seguro que el 90% de la gente te va a decir muy bien muy bien no, ni quiero que nadie se meta conmigo y me organice la vida ni quiero meterme con nadie y organizarle la vida a nadie y que cada quien haga lo que quiera bueno ¿dónde entran las mentiras en ese vestido? ay Dios lo primero lo primero es que esa mentira supone como si tu comportamiento nunca me fuera a influir a mí esa es la primera parte como si tu comportamiento no me fuera a influir a mí entonces por ejemplo vamos a dar así un ejemplo facilito para empezar a entendernos autorizada en Colombia la marihuana recreativa ok pues si ellos quieren fumar su marihuana que la fumen bueno ¿qué pasa cuando se juntan 200 marihuaneros en la carrera tercera de la ciudad de Bogotá ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa cuando tú no puedes pasar por ese sitio sin sentir la marihuana cuando no puedes llevar tú no quieres educar a tus hijos en la marihuana supongamos yo supongo que tú no quieres eso si tú no quieres educar a tus hijos en la marihuana ¿qué pasa con eso? entonces un tema es los espacios públicos la idea de que cada quien pueda hacer lo que quiera y no va a afectar los espacios públicos es una mentira los espacios públicos se van a afectar pero ese es un nivel leve pasemos a otro nivel que ya lo mencioné antes la educación si la marihuana recreativa está aprobada yo sigo con ese ejemplo pero podría dar otros si la marihuana recreativa está aprobada ¿qué significa eso? eso significa que en el colegio se puede vender marihuana está aprobado ¿por qué no se puede vender marihuana? ¿por qué no puede un chico por ejemplo que ya es mayor de edad hay muchos colegios donde hay chicos mayores de edad ¿por qué no puede un chico salir al recreo al descanso o como le llamen? ¿por qué no puede salir al descanso y fumarse un poco de marihuana? él es libre y está es más al hablar de estos temas el profesor de ética o de sociales o de la como se llame la materia en cada lugar tiene que decir que eso no es malo porque ya está aprobado o sea te das cuenta que lo legal termina convirtiéndose en moral y te das cuenta que lo legal que luego se vuelve moral se convierte en un deber así no sea ni ético ni correcto exactamente así no sea ni ético ni correcto entonces ahí está el punto ahí está el tema de la educación que cada quien viva como quiera vivir entonces que cada quien viva como quiera vivir resulta que tú tienes una compañera en el colegio que empieza a hacerse cortadas el cutting empieza a hacerse cortadas hay personas que por diversas razones se autoagreden por ejemplo de esa manera haciéndose cortadas entonces tú pues te sientes mal de que tu compañera esté deformando su cara así ahí en algunas prisiones norteamericanas sobre todo hay una muy famosa yo no pude terminar de ver ese documental donde las mujeres desesperadas no se hacen cortar solo en los brazos sino en la cara se deforman para siempre se convierten en monstruos pero sabes que dicen los directores de la prisión cada quien es dueño de su cara entonces no les dan ninguna ayuda psicológica a esas mujeres algunas de ellas se cortan de tal manera que se desangran por las cosas que se hacen pero esa fue la decisión que ella tomó yo hago una pregunta ese es el mundo donde queremos vivir y todo empieza por la idea de que viva y deje vivir no se meta con nadie no se meta con nadie ¿qué significa? que el día que mi mejor amigo diga que se va a suicidar yo le digo si es tu opción hazlo yo no tengo ningún deber para con nadie el Papa San Juan Pablo II habla de este tema en un documento magistral como el de todos él todos los de él que se llama reconciliación y penitencia donde él habla de la responsabilidad que tenemos unos con otros de verdad yo no tengo ninguna responsabilidad o te pongo este otro caso tú tienes una buena amiga amiga hace mucho tiempo la amiga tiene su novio la amiga tiene relaciones con su novio tú no te metes en eso porque que cada quien viva como quiere vivir dijimos viva y deje vivir entonces tu amiga tiene relaciones con su novio tú no te metes con eso la amiga queda embarazada tú no te metes con eso resulta que tú eres pro vida y entonces tu amiga determina que va a abortar y te comenta a ti que eres su amiga ahora dime una cosa a ver aquí entra el tema ético viva y deje vivir si yo dejo que mi amiga decida como ella quiera ella no está decidiendo solo sobre ella ella está decidiendo sobre otro ser y quien defiende a ese otro ser probablemente la única voz que podría defender a ese otro ser es mi voz también ahí debo callarme viva y deje vivir no tengo que hacer nada los medios de comunicación especialmente los medios occidentales son terriblemente hipócritas en muchos aspectos por ejemplo los reportes que tenemos de las matanzas de cristianos en nigeria llegan reducidos al 5% al 1% busca fuera de los grandes medios o sea salta por un momento de CNN como es CNN salta de BBC salta de Le Monde salta de los grandes medios y busca busca en internet pero excava para empezar a obtener cifras ayer me enteré y esto es vergüenza mía ayer me enteré que en la ciudad de Irán se hizo un atentado terrorista de ISIS ISIS no ha muerto un atentado terrorista de ISIS 89 muertos yo te hago una pregunta si hubieran muerto 89 en Seattle si hubieran muerto 89 en New Orleans si hubieran muerto 89 en Miami dime cuánto espacio tendría eso en nuestras noticias pero como fueron 89 en Irán que importa Irán fueron secuestradas y violadas centenares de niñas en Nigeria por fundamentalistas islámicos a quien le importa son negritas nigerianas a quien le importa entonces date cuenta a donde nos lleva esto del viva y deje vivir si yo me ocupo solamente de Colombia no me importan las niñas de Nigeria si solo me importa Colombia no me importan los casi 200 muertos del atentado terrorista que ha sucedido hace dos días en Moscú de nuevo el Estado Islámico todo indica que es el Estado Islámico ha asesinado asesinado a cerca de 200 personas no solo entraron disparando sino que después de matar a muchas personas regaron combustible e incendiaron el lugar para que los que se estaban revolcando no alcanzaran a llegar a la puerta ¿cuánto de esas noticias sabemos nosotros? entonces esto es lo que tenemos que darnos cuenta el viva y deja vivir llega a eso llega a eso a que no me importa Rusia no me importa Ucrania no me importa Gaza no me importa Nigeria no me importa Kenia hay lugares en donde no me importa el campo porque yo vivo en la ciudad no me importan los pobres porque yo como bien no me importan los enfermos porque yo puedo trotar todas las mañanas no me importan las mujeres que destrozan su cara con cuchillas porque yo hago mi rutina con ácido y algrónico perdón que se me había olvidado el agua micelar no me importan entonces fíjate que de fondo la mentira subjetivista es la entronización del egoísmo y si hay un testimonio bello que nos ha dado la iglesia desde hace muchísimo tiempo incluyendo por supuesto al papa francisco es que si ustedes se dan cuenta realmente muchos de estos pontífices por no decir todos manifiestan primero que todo el mundo una gran solidaridad y una gran cercanía mucha gente no sabe que el papa francisco envió un mensaje de amor y solidaridad a los migrantes suramericanos desesperados que se meten por el tapón del Darién es decir por la selva que está entre Panamá y Colombia para tratar de llegar a Centroamérica para atravesar Centroamérica para pasar el desierto y llegar a Estados Unidos miles de kilómetros no tenemos cifras de cuántas personas de las que empiezan el camino mueren por el camino pero uno de los lugares donde más mueren es en el tapón del Darién ¿a quién le importan? al fin y al cabo son sólo unos peruanos son sólo unos bolivianitos unos cuantos brasileros ¿a quién le importan? fue su decisión fue su decisión ellos tomaron esa decisión entonces ¿cómo se vuelve el mundo cuando tú dices viva y deje vivir? el cristiano no es ese el cristiano se ha separado de viva y deje vivir el lema del cristiano es el de Cristo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia eso está en el capítulo décimo de San Juan gracias Juan 1010 vámonos por favor al undécimo vestido es la mentira astuta la mentira astuta se basa en parecer pero no ser es el disimulo de la intención y la manera más sofisticada de la mentira astuta es esta jugar con lo que la otra persona entiende jugar con lo que la otra persona entiende hacer una diferencia entre lo que mis palabras dicen y lo que tú estás entendiendo de mis palabras es la manera predilecta de obrar de los seductores especialmente obviamente con la mujer ustedes saben que la mujer tiene una capacidad comunicativa mucho mayor que la de nosotros los hombres las mujeres perciben lenguaje verbal las mujeres perciben lenguaje gestual las mujeres perciben contexto las mujeres perciben nosotros también pero mucho más las mujeres entonces mira lo que sucede en una relación heterosexual típica digo típica porque se repite mucho en nuestro tiempo el anhelo de la inmensa mayoría de mujeres que entran a una relación es hogar ese es el anhelo de ellas el anhelo principal de una mujer en su gran mayoría aunque ya hay mujeres para todo incluyendo mujeres obsesionadas con el sexo eso también existe y ha existido pero el ideal de la mayor parte de las mujeres no es centrarse en el sexo ni ver cuánto placer voy a tener yo con este hombre o con cuántos hombres sino el ideal es constituir un hogar y es constituir un hogar que sea bonito feliz estable ese es el ideal de la inmensa mayoría de las mujeres lamentablemente ese ideal ha sido bombardeado de muchas maneras tratando de decirles a las mujeres desde la edad de doménica ya no voy a decir más el nombre de la hermosa niña que nos acompaña pero desde la edad tuya empiezan a tratar de convencer a las mujeres que ese sueño es imposible y como ese sueño es imposible ni siquiera luchas por él o sea dedícate más bien a aprovechar tu cuerpo sácale placer a tu cuerpo todo lo que tú puedas y aprovechate de unos desgraciados que andan por ahí que se llaman los varones eso es lo que tú tienes que hacer bueno entonces pero la gran mayoría de las mujeres quieren realmente un hogar quieren un hogar es lamentablemente muy fácil engañar a una mujer enamorada engañarla si se es infiel con esa mujer es muy difícil porque las mujeres tienen unos radares y unas antenas realmente es muy difícil engañar a una mujer cometiendo infidelidad no es tan fácil eso pero si es muy fácil engañar a una mujer profundamente enamorada sin cometer infidelidad voy a decir el como pero después no me demanden la manera es esta hazle creer con tu lenguaje con tus actitudes con tus gestos y con tu cuerpo que tú vas a estar con ella para siempre pero nunca menciones la palabra matrimonio nunca menciones la palabra hogar nunca menciones fechas nunca hables del futuro concéntrate solo en el presente esto se llama un manual para desgraciados es decir ¿qué es lo que hace el hombre para engañar a la mujer? repito no es para engañarla teniendo otra mujer sino para engañar a la mujer exprimiéndola sacándole todo el jugo de placer para después desecharla ¿cómo se hace eso? se hace de la siguiente manera lo digo aquí como advertencia para los hombres y para las mujeres por supuesto no es algo con lo que yo estoy de acuerdo la manera de engañar a una mujer es esta acumular un lenguaje gestual y acumular un lenguaje implícito y acumular un lenguaje corporal que habla de ternura de estabilidad de presencia pero sin nunca decir la palabra matrimonio sin nunca hablar de hijos sin nunca hablar de futuro sin nunca hablar de hogar cuando ya te canses de sacarle el jugo a esa mujer o sea cuando ya le probaste todos los sabores entonces tú le dices mira no sé no me siento bien y puedes utilizar la frase socorrida creo que necesito un tiempo unos 40 años necesito un tiempo entonces ella se le va a romper el corazón entonces ella te va a decir pero espérate lo nuestro amor yo nunca te dije y tienes razón yo nunca te dije efectivamente si alguien hubiera estado grabando todas las conversaciones íntimas o públicas de ellos si alguien hubiera estado grabando todas las conversaciones él efectivamente nunca dijo me voy a casar contigo nunca lo dijo pero ella cuando se sentía perdón ella cuando se sentía tan abrazada tan amada tan besada que él tan dulce cuando ella se despertaba en los brazos peludos de él claro que ahora hay hombres que se depilan pero bueno cuando ella despertaba en los brazos peludos y entonces le decía me amas muchísimo muchísimo eres eres lo más importante para mí hasta que termine esa carta el jugo mi amor entonces ¿qué pasa? que él nunca le dijo él jugó con lo que ella estaba entendiendo ¿te das cuenta el nivel de mentira que es eso? o sea tú no estás trabajando con las palabras tú estás trabajando con la mente de la otra persona tú estás haciendo que la otra persona piense algo que tú sabes que no va a ser tú desde el principio o sea ese hombre desde el principio sabe esta relación no va para ninguna parte él desde el principio sabe cuando yo me canse de esto sigue otra ya lo sabe ya lo tiene claro pero no le va a decir eso lo que sí hace él para defenderse él no por cuidar el corazón de ella lo que sí hace él es decirle que la ama muchísimo que se siente muy bien con ella yo me siento tan bien contigo me siento tan amado por ti de veras mi amor sí eres eres tan dulce eres tan especial ya casi se te acaba el encanto pero eres tan dulce nunca le dijo nunca nunca le dijo me voy a casar por eso entonces hoy es donde uno se da cuenta la sabiduría de la santa iglesia católica cuando dice niñas preciosas hermosas señoritas y doncellas no se entreguen hoy usted es un represivo claro como usted es un ser y de quien sabe que perversiones tendrá por allá escondidas señor la estoy protegiendo a usted y señora la estoy protegiendo a usted a usted mujer la estoy protegiendo porque la que luego va a venir llorando a la casa cural o al convento a decir ayúdame va a ser usted y va a llegar allá llorando como me pasó una vez pero ahí sí me parece que obré mal ¿qué fue lo que pasó? que llegó una muchacha y dijo padre yo le entregué todo yo le entregué todo yo le di todo a ese hombre no me reservé nada yo me entregué toda yo o sea como quiere amar una mujer es que una persona que ama tanto hombre como mujer pero eso lo viven primero las mujeres realmente una mujer cuando quiere amar quiere amar con todo y la mujer no quiere amar a pedazos ni quiere amar por un rato ni quiere amar solo del cuerpo solo del alma solo de la mente no es amar todo todo amo todo de ti todo de ti la barriga un poco menos pero todo de ti entonces 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 me dice esta muchacha yo le di todo y yo no esperaba nada yo le entregué todo ¿y qué te dio? nada entonces yo le dije pues por eso pues por eso un día tenemos que hacer un retiro sobre hombres y mujeres es un tema que créanme que lo hemos estudiado bastante hay que hacer un retiro sobre hombres y mujeres y sobre el tema de las parejas ese retiro es muy necesario muy necesario sobre todo para ver lo que es el matrimonio desde la perspectiva católica yo tengo un pequeño trabajo de teología sacramental que habla de que el matrimonio lo diseño Dios el sacramento del matrimonio como una peregrinación del amor de transacción al amor de gratuidad pero es una peregrinación pero hay que empezar por el amor de transacción es decir el amor de transacción es asegúrate que tú estás dando y estás recibiendo y que estás recibiendo perdóname la vulgaría no es que te estén dando sexo porque estoy seguro que en la inmensa 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 mayoría de las mujeres lo más importante lo más interesante no es que te den sexo eso no es lo que tú más quieres no me vengas con mentiras las mujeres tienen su temporizador y tienen su cerebro que le hace sentir aquí el tema es el futuro la mujer sí piensa en el futuro la mujer sí piensa en qué vamos a hacer para mí es emocionante y me llena de ternura hablar así con mujeres jóvenes ojalá que tengan un corazón sanado por Cristo uno habla con una mujer joven y que esté así bien enamorada y siempre la mujer joven me va a decir lo mismo que podamos envejecer juntos ay me parece tan lindo eso me parece la ternura más grande que podamos envejecer juntos ahora busque un hombre que quiera eso quiero tener a mi lado una anciana no es tan fácil eso no es tan fácil se necesita el milagro del amor y así yo le hago hermanos queridos estamos en el vestido número 11 no sé qué vamos a hacer con el tiempo hay que terminar esta parte vamos a terminar la parte de los vestidos y luego seguiremos con otra predicación o con otra parte de la predicación entonces la mentira astuta ¿no? era la 11 la mentira astuta es yo juego con tu mente juego con lo que tú estás pensando nunca lo digo abiertamente por eso es muy importante como las mujeres suelen tener lenguaje oblicuo a mí me encanta por ejemplo yo no tuve hermanas es una de las razones por las que me ha tocado tanto estudiar el tema de las mujeres porque yo dije ¿qué clase de seres son estos? entonces pero yo miro por ejemplo mi sobrina yo amo a mi sobrina entrañablemente ella no sabe todo lo que yo la amo tengo dos sobrinas las quiero muchísimo una viva en Bogotá otra viva en California entonces yo amo profunda profundamente a mi sobrina y amando a mi sobrina ella alguna vez comentaba sobre cómo era su comunicación con sus amigas las amigas del colegio déjenme decirle eso es two, three or four levels up eso es una cosa pero arriba arriba eso es una cosa que uno de hombre dice ¿cómo la logran? es impresionante eso se comunican de todas las maneras o sea ver una mujer comunicándose con otra mujer wow uno no entiende uno no se pilla nada de lo que está pasando uno no sabe nada eso las criptomonedas son nada es un algoritmo que revienta los computadores se necesita computadores cuánticos de última generación para tratar de empezar a descifrar eso eso ella hace con una mirada con una sonrisa con no sé qué ella hace así y la otra entendió o tal y uno ingenuo no entendió nada no nos supo nada entonces ¿qué pasa? esa es una capacidad que tienen las mujeres pero eso juega en contra de la mujer porque la mujer cree que cuando el hombre le permite a ella amanecer sobre los brazos peludos yo me imagino a varias de las aquí presentes a varias de las aquí presentes diciéndole al esposo amor dime una cosa tú estuviste en la conferencia Efrae Nelson mírame a los ojos tú te vas a depilar entonces claro ella amanece sobre los brazos peludos de su osito que por eso lo llama su osito y ella cree que todo está bien porque como ella maneja lenguaje contextual criptomonedas y todo ese tipo de comunicación ella considera o sea si me abraza así si me mira así si me besa así si me dice lo que me dice no pues obviamente quiere decir que me ama hasta la eternidad y resulta que el hombre ya está diciendo a usted le quedan unas 4 o 5 exprimidas ¿eh? yo por eso les digo a las mujeres no sean tontas el mejor negocio para una mujer es una sana castidad sean castas sean castas eso es lo mejor y obviamente para nosotros también es lo mejor la castidad te enseña muchas cosas querido varón te enseña el auténtico autodominio te enseña a ser señor de tu vida San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los gálatas dice fruto del espíritu santo es que tú te puedas dominar eso de que te agarre la pasión y entonces yo necesito contra quien contra quien no eso no es de Dios bueno llegamos al último vestido ay Dios esto es lo peor de todo todas las mentiras tienen olor de Satanás pero esta si que es lo peor que yo he conocido yo la llamo la mentira enquistada la enquistada como quiste enquistada y la mentira enquistada cual es es la mentira que aprende a afirmar de manera obstinada y unilateral algo que es cierto pero incompleto ya lo voy a volver a leer para los que lo están copiando les va a servir el resto de su vida la mentira enquistada consiste en afirmar de afirmar de manera obstinada y unilateral algo que es cierto pero incompleto el evangelio nos cuenta del demonio soltándole estas mentiras a Cristo para que ustedes den cuenta lo que es este nivel de mentira afirmar de manera obstinada y unilateral algo que es cierto pero incompleto les voy a citar textos del evangelio donde el demonio directamente directamente le dice a Jesús porque es que claro el demonio es el príncipe de la mentira y el esta de alguna manera detras de todas las mentiras que hemos dicho eso es cierto el demonio esta detras de todo eso pero es que en el evangelio aparece el mismo demonio diciendo o sea para que des cuenta del nivel de mentira que es esto ya es el demonio mismo hablando en alguna oportunidad dice Jesús dice el demonio a Jesús que tengo yo que ver contigo Jesús de Nazaret sé quien eres el hijo de Dios estaba diciendo verdad o mentira usted necesita encontrar muy buenos doctores de la iglesia para que usted sepa que el demonio en ese momento estaba mintiendo como así pero como va a ser una mentira sé quien eres el hijo de Dios eso es verdad es decir una verdad mintiendo por eso te digo que es el nivel peor de todos es el demonio mismo soltando esta mentira pero como puede ser una mentira se estaba diciendo eso a ver que el Espíritu Santo me ayude que me ayude porque con que entendamos esto no solamente entendemos algo sobre la mentira sino entendemos algo sin temor y sin espectáculo entendemos algo sobre cómo obra el demonio el demonio es tan espectacularmente inteligente o sea el demonio supera cualquier escala de coeficiente intelectual por eso el Papa Francisco nos ha dicho todas las veces no discutan con el demonio no hay manera de ganarle una discusión al demonio por favor está muchísimos órdenes de magnitud por encima de tu inteligencia por más inteligente que tú te creas y lo peor es que te creas inteligente para hablar con él la Biblia nos cuenta que hubo una mujer que se creyó muy inteligente y se puso a conversar con el demonio y se llamaba la cosa acabó mal no hay que ponerse a conversar ahora para que no me digan no claro usted siempre sexista todo lo malo son las mujeres no entonces le voy a contar una cosa donde estaba Adán en ese momento de acuerdo con el texto Adán estaba al lado de Eva porque ella mordió la fruta y le dijo mi amor y ella dijo como tú digas entonces observe para engañar a la mujer se necesitó un ángel con los niveles de inteligencia que tienen los ángeles para engañar al varón bastó la mujer además la gran pregunta esto se lo oía un buen predicador del camino neocatecomenal la gran pregunta que hay que hacer es está el demonio conversando con tu esposa y tú qué haciendo un sudoku o qué porque no defendiste aquí dice viendo fútbol qué estaba haciendo Adán mientras Eva era atacada por el demonio estaba viendo el chat estaba viendo su celular estaba distraído tu trabajo señor Adán es defender a tu mujer es protegerla ese es tu trabajo ese es tu trabajo tu trabajo no es satisfacerte únicamente con ella tu trabajo es defenderla porque el demonio ataca a tu mujer y él ahí callado viendo a ver bueno vamos a ver quién gana aquí serpiente o Eva Eva o serpiente vamos a ver aquí quién gana pedazo estúpido pedazo inútil su trabajo ahí era protegerla a ella no dice que es su tesoro no dice que es carne de su carne no se alegró tanto y dijo ay esta sí esta sí ni modo decir que tenía otra ¿dónde está la mentira en esa frase tan horrible del demonio? sé quién eres el hijo de Dios bueno apoyándonos en Santo Tomás y en otros predicadores vamos a desentrañar cómo se puede decir una verdad diciendo una mentira que ese es el nivel último de la mentira el nivel 12 de la mentira nos enseña Santo Tomás de Aquino que el demonio no sabía lo que estaba diciendo o sea él dijo la expresión hijo de Dios sin saber qué significaba hijo de Dios porque el demonio no podía saber que Jesucristo era el hijo de Dios o sea que la primera mentira del demonio en ese pasaje es la mentira subjetiva porque él estaba diciendo algo que él no sabía cómo sabemos enseña Santo Tomás de Aquino cómo sabemos que el demonio no podía saber que Jesús era el hijo de Dios o sea con natural con el padre cómo sabemos eso lo sabemos porque el demonio nunca lucha contra Dios el demonio no lucha contra Dios entonces cómo miraba el demonio a Jesús que veía el demonio en Jesús veía un hombre de extraordinaria consistencia y de extraordinaria virtud pero veía un ser humano si no hubiera visto un ser humano no lo atacaba si no hubiera visto un ser humano no lo tentaba si no hubiera si hubiera visto en él algo más que un ser humano no se hubiera metido con él o sea que el primer nivel de mentira es que el demonio realmente no sabía que Jesús era en realidad el hijo de Dios o sea que la expresión hijo de Dios fue una expresión que el demonio dijo para tratar de halagar el ego de un hombre justo porque para el demonio Jesús Jesús era un hombre justo era un hombre no era Dios el demonio no podía saber que era Dios esto lo dice también San Pablo en primera Corintios capítulo 2 el demonio no podía saber que Jesús era Dios verdadero como lo afirmamos nosotros el demonio no podía saber eso como el demonio no sabía que Jesús era Dios como el Padre que nosotros si lo sabemos porque así lo ha revelado como el demonio no sabía eso que significaba la palabra del demonio era un halago al ego de Jesús un halago al ego de Jesús era una adulación exactamente en ese sentido aunque materialmente hablando lo que el dijo es cierto porque efectivamente Jesús es el hijo eterno del Padre el demonio no lo sabía la intención del demonio es causar una adulación que tenemos que ver nosotros contigo sé quién eres el hijo de Dios esa expresión era un halago al ego de Jesucristo halago que por supuesto no iba a prosperar porque no hay humildad como la de Cristo y sobre todo porque Cristo es verdaderamente el hijo de Dios el segundo nivel de mentira que tiene esa frase el demonio es que el demonio sabemos que es rebelde contra Dios aunque materialmente estuviera diciendo y estaba diciendo algo cierto que Jesús es el hijo de Dios aunque materialmente es algo cierto nos dice la carta de Santiago tú crees en Dios y sigue diciendo la carta de Santiago también los demonios creen en el sentido que también los demonios afirman que Dios es Dios creen y temen es decir creen pero no le obedecen entonces en el demonio en esa frase el demonio había dos mentiras había la mentira subjetiva en el sentido de que él no sabía lo que estaba diciendo y solamente intentaba adular a Cristo y estaba la mentira existencial y la mentira existencial ¿cuál es? afirmar que Cristo es Dios y sin embargo seguir rebelde contra Dios algo así como que tú eres mi papá y me dices haz esto y yo te digo sí, 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 papá sí, 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 papá y no lo hago esa es el segundo nivel de mentira entonces diciendo una cosa que es cierta estaba en realidad diciendo dos mentiras la mentira subjetiva y la mentira existencial la mentira subjetiva era un intento de adular a Cristo y la mentira existencial es seas tú quien seas yo voy a seguir siendo lo que yo soy hermanos este es el posgrado en las mentiras esto es lo peor de lo peor entonces y ese es el hay otros pasajes del evangelio donde aparece también eso como el demonio es capaz de decir cosas que son ciertas pero las dice de una manera falsa esa es la mentira enquistada cuando la utiliza el demonio pero eso también sucede el demonio también inocula esta clase de mentiras en la mente humana ya sin relación con el evangelio me voy a explicar hermanos míos mire lo que pasa para que entendamos bien este tema piense por ejemplo esto como se maneja el resentimiento usted no me va a creer pero el resentimiento deriva de esta mentira del demonio de la mentira enquistada como se sostiene el resentimiento supongamos que usted ha tenido una pelea con un hijo o con su esposo o con su esposa usted ha tenido una pelea terrible al demonio le interesa que usted se resienta que usted esté resentido y amargado contra su esposa contra su hijo contra su papá contra el que sea como se sostiene eso esto también nos lo enseña santo tomás de aquino cuando estudia el tema de los ángeles que son tanto ángeles buenos como ángeles caídos mire lo que nos enseña santo tomás santo tomás dice esto lo hemos repetido varias veces que los espíritus o sea los ángeles actúan fundamentalmente a través de nuestra imaginación y nuestra memoria entonces como hace el demonio para que tú te mantengas resentido con tu papá o con tu esposa o con quien sea te repite al oído fíjate lo que dice la frase afirmar si lo copiaron si no lo copiaron afirmar que de manera obstinada y unilateral algo que no es cierto y unilateral gracias Katy afirmar de manera obstinada y unilateral entonces mira lo que hace el demonio para que te llenes de resentimiento te repite como si fuera una vocecita como si fuera un parlante aquí te repite una y otra vez te das cuenta la que te hizo te das cuenta la que te hizo te das cuenta la que te hizo te das cuenta como te trató te das cuenta lo que te dijo te das cuenta lo que te hizo te das cuenta así horas y horas y horas de manera que tú no puedas pensar en lo bueno que tiene tu hijo que tú no puedas pensar en lo bueno que te ha dado tu esposa que no puedas pensar en lo bueno que te ha dado tu esposo porque todo el tiempo te llena la cabeza solo con algo que es cierto por eso te estoy diciendo que la mentira enquistada es tan tan supremamente venenosa porque es algo cierto pero algo cierto unilateral algo cierto pero unilateral o sea tu esposo tiene cosas buenas una vez le pregunté a una señora que estaba muy resentida con el esposo le dije pero no tiene nada bueno y me dijo después de pensar como minuto y medio me dijo bueno pues es mortal hermanos el demonio lo que quiere es que tú solo pienses en eso que tú te concentres solo en eso y eso es verdad y si tú hablas con esa mujer resentida o con ese hombre resentido por ejemplo un hombre la mayor parte de los hombres por ese orgullo que tenemos los hombres lo que nos parece peor es que haya una infidelidad de la esposa de la novia de lo peor lo peor aunque ellos mismos no sean tan fieles bueno entonces lo peor es que ella fue infiel conmigo entonces tú tratas de hablar con ese señor y le dices bueno pero pero ella no pero es que me fue infiel es que yo tengo los datos es que yo tengo las películas es que yo tengo el resultado es que yo sé eso y está diciendo la verdad él no está diciendo mentiras pero es una verdad sustancialmente ¿qué? señora Katy unilateral 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 y la última característica incompleta gracias Laurita incompleta esa persona te falló es verdad que te falló es verdad no lo vamos a negar es verdad pero eso es todo ella eso es todo él entonces el demonio quiere obligarte a que solo pienses en lo negativo esto también sucede a veces cuando una persona se enamora cuando una persona se enamora el enamoramiento en fin ese es otro estudio es que se me vienen tantos temas ese es otro estudio pero es muy interesante ver como el enamoramiento suele ir ligado a una forma de mentira y por eso una pregunta teológica de teología moral muy compleja es si puede una persona enamorarse sin ninguna mentira ni hacia afuera ni hacia adentro y esa es una pregunta muy complicada pero no la vamos a tratar ahora entonces ¿qué pasa? que en el enamoramiento tú solo ves lo bueno lo bueno lo bueno no sé esa manera de ser ¿qué es lo que más te gusta? es que es tan hermosa mira la otra vez estornudó tuvieras ese estornudo o sea tiene como un estilo es un estornudo o sea no es el estornudo que uno conoce es otro estornudo tiene un tipo estornudo y uno lo que ve es un tipo ahí que además vive agripa bueno sigamos entonces desde ese cuenta lo que es la mentira enquistada es insistir en un aspecto en un aspecto de la realidad y por eso insisto y con eso terminamos esta parte porque no hay manera de que terminemos toda la conferencia ahora por eso insisto por eso insisto la verdad es una conquista y tú tienes que pensar todo el tiempo en que tiene razón el que no piensa como yo que es lo que yo no estoy viendo hay un salmo que tiene una frase supremamente sabia absuélveme de lo que se me oculta y también dice el apóstol San Juan en su primera carta Dios es más grande que nuestra conciencia tema que comentaremos en nuestra siguiente charla hermanos míos hemos presentado los doce principales vestidos de la mentira y lo más triste de esto que es lo que vamos a ver más adelante lo más triste de esto es que la mentira siempre va a buscar una víctima y la primera víctima vas a ser tú ten claro eso tenlo perfectamente claro y por eso tenemos que luchar tenemos que buscar como conquistar la verdad como vivir en la verdad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén